Sabes mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, haciencia cierta que me engañaste Y aunque nadie te amará igual que yo Llevo esto y de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y así en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Muy bien, fuerte el aplauso para el gran Michael Abanto Muy bien, Michael, bien cantado Vamos a este punto Y escuchemos a su entrenador que ha estado cantando con usted Cada palabra Adelante, Kalimba Arrancaste la primera impresión cantando folclore de aquí Después cantaste bolero Y ahora quiero invitarte a México A que le enseñes un montón de rancheros Cómo se canta eso Porque así se hace Felicidades Muy bien Qué bonito comentario Kalimba tendrá una noche difícil en su elección Si quiere votar por Michael, por favor El mensaje texto al 9966 La palabra voz, espacio Michael O marca desde un fijo el 14 17 2 Seguimos